Así ha quedado el Ferrari de Neymar tras el accidente que ha sufrido esta mañana y del que ha salido ileso. 9 y cuarto de la mañana. Neymar se dirige a la ciudad deportiva para reunirse con sus compañeros y viajar a San Sebastián. Pero en esta curva, justo a un kilómetro de San Juan de Espí, pierde el control del coche. Probablemente por un derrape sobre piso húmedo. Ha debido entrar, ha pillado algo de barro y ha patinado ahí, pero ha deslizado por lo menos 200 y pico metros, dando el coche vuelta. El coche queda en dirección contraria, en la salida de la autopista a la altura de San Feliu, donde todavía se observan las marcas del accidente. Según testigos, Neymar pudo salir sin ningún problema del vehículo. Y a Neymar enseguida se la han llevado. Se la llevó un compañero, no sé si habrá ido al hospital, pero él parecía que no se había hecho nada. Y los empleados del club no tardaron en recogerlo para que no perdiera el avión. Pepe Costa, el hombre de confianza del vestuario del Barça, se quedó vigilando el Ferrari hasta que llegó la grúa. Y según fuentes del club, el coche está un poco afectado, pero él no tiene ningún problema. Sí, claro, he visto que han quedado aquí, pues bueno, tenemos aquí una parte del spoiler de fibra de carbono del Ferrari 359 y aquí la óptica de cristal de atrás. Afortunadamente, todo quedó en un susto y Neymar puso rumbo a San Sebastián, donde podrá jugar sin problemas ante la Real Sociedad.